¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay, Dios, qué! ¿Por qué? ¡Pfff! ¿Pero qué pasa? Mi vida es un GIF. Mi vida es un GIF. Luego ya el post-GIF este, cuando decimos, te acuerdas de los GIF ahí en los 90, 80, 2000, 2001, 2003, no crecen los cuantos. Ahora los GIF ahora son los que son, ¿sabes? Decir ya de guay, de guay. Hostia, después de tantos años ya no se andan con hostias, es ya guay, ya. Guay. Ese es el niño que venía, ese es el niño que venía, ese es el niño que venía, ese... Bueno, bueno... GIF, GIF. Ultra-GIF. Y al siglo que viene ya van a hacer otras cosas, que ya no son cámaras, que son... Y ya no te tienes que poner a ver si lo flipas o no, porque ya es... Por todo el tiempo, ya, sin máquina ni pollas. Eso es la hostia, eso es el futuro, tío, es el futuro. ¡No! 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 ¡No!